Nuevamente la comunidad de Buenaventura refrendó el apoyo que le está dando al proyecto Héctor Copete Alcalde. Esta vez la oportunidad la tuvieron los moradores de las comunas 5 y 6, quienes de manera decidida respaldaron el paso a paso por sus barrios. La Palera, Punta del Este, Santa Cruz, La Inmaculada, Santa Fe, Zona Pesquera del Piñal, Porvenir, Campín, El Jardín, Miraflores, El Bosque Municipal, Oriente, Isla de la Paz, fueron los sectores que visitó el candidato del cambio durante este recorrido. Para la comunidad asistente ha sido significativo el acompañamiento que ha tenido el ingeniero durante sus recorridos en las diferentes comunas, la cual consideran que es la persona más opcionada para dirigir el rumbo de esta localidad. ¡Qué manifestación! ¡Qué río de gente! Es sorprendente como todas las personas de la comuna 5 y 6 se brotaron a las calles, esperaban al ingeniero Héctor Copete en las esquinas con banderas, lo saludaban, lo acogían y le decían hemos decidido que usted va a ser nuestro próximo alcalde, porque usted es la persona inteligente y la que estábamos esperando para un cambio. Hoy le estamos dando nuestro respaldo. No, la verdad que es impresionante, desde que iniciamos, desde la entrada de La Palera, el recorrido Punteleste, donde apoteósico el recibimiento en Santa Cruz, en la Inmaculada y todo el recorrido ha sido espectacular. Cabe destacar que el ingeniero Héctor Copete ha visitado nueve comunas de las doces que conforman al Distrito de Buenaventura, quedando demostrado su legitimidad por el apoyo contundente profesado por la población bonaverense que manifiesta ahora sí el cambio. Héctor Copete, alcalde. Tenemos un candidato que está muy bien preparado, tenemos un candidato que está muy bien preparado, es un hombre inteligente, capacitado.